En mis momentos de tristeza y alegría Siempre estuviste a mi lado, madre mía Isabelita Yarihuamán, te quiero mamita Y para la personita que cambió mi vida Para ti pequeño mío, Fabricio Aldo Quispe Rafael Te quiero mi amor ¡Qué linda familia! Y así nos canta la intercontinental La bomboncita Karen Rafael ¿Acaso por qué te vas y me dejas? Voy a llorar, voy a sufrir Si así piensas, mira que estás equivocado ¿Acaso por qué te vas y me dejas? Voy a llorar, voy a sufrir Si así piensas, mira que estás equivocado Porque yo tengo a mi madre A la única autora de mi vida Si un día su amor me faltaría Por ella sí que lloraría ¿Acaso por qué te vas y me dejas? Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a sufrir Porque yo tengo a mi madre A la única autora de mi vida Si un día sufrir Si un día su amor me faltaría Tonta me pensarás, voy a llorar Para llorar para sufrir Para sufrir por tu cariño Tonta me pensarás, voy a llorar Tonta me pensarás, voy a llorar Tonta me pensarás, voy a llorar ¡Acaso por qué te vas y me dejas! ¡Acaso por qué te vas y me dejas! Gracias.